¿Qué es la detención automática de la persona con la denuncia? Es una detención automática. Eso sí que es automático. Por tanto, si el señor ya de momento se le detiene, no se puede demostrar si es veraz o no es veraz la denuncia. Eso en primera distancia. El señor duerme en comisaría y se le lo, por un juicio rápido, se le traslada a un juzgado de violencia de género. O sea, no hay tiempo a investigar nada. Nada. No hay tiempo a investigar nada. Directamente va detenido. Detención inmediata. Sin investigación previo. Sí que entramos, y esto va siempre en contra de las mujeres realmente afectadas, sí que hay muchas... Entramos en una dinámica de que yo a mis policías les decía, cuando veis a una mujer que no tiene claros síntomas de una agresión, decirla que implica detener al marido antes de poner la denuncia. Y muchas reculaban al llegar a ese extremo, porque lo que buscaban era dar un escarmiento al marido. Es así de penoso esto. Pero el problema es que a esa mujer, a partir de esa entrada en comisaría para denunciar por malos tratos a la persona, a su pareja, que implica su detención, ya había que empezar a hacer medidas judiciales contra esa persona. Porque eso es lo que no podemos consentir. Hipotecar a un policía en coger una denuncia durante tres horas que se puede emplear en defender a una mujer que realmente tiene malos tratos. Claro, porque fíjense ustedes, todo lo que esto implica, el hombre o la mujer a la que se denuncia, porque estamos hablando de su mayoría de hombres que recibís una falsa denuncia. Estamos hablando de denuncias falsas, que es un porcentaje pequeño en comparación con las denuncias que hay. Pero también hay mujeres que reciben denuncias falsas. En ese momento, todo el despliegue que hay va a comisaría detenido o detenida. Los juzgados, un juez instructor pone una orden de alejamiento, impone tal, luego eso pasa, todo lo que se activa. Claro, pero es que además es gracioso porque está bien lo que dice la ley, lo que dice Virginia, pero la ley integral de violencia de género, lo que dice que sí que es cierto, que se exista al hacer a la mujer simplemente como bien social protegido, es solamente la mujer, y pues al revés sería otra cosa. Y luego después, dentro de ese mare magnum, nos da mucho coraje cuando llega el juzgado de violencia la mujer al desidente y nos llama para decir que ha salido de la mano. O sea, muchas, por desgracia, Teresa, muchas mujeres reculan porque no tienen medios económicos para subsistir, porque la cultura de este país aún sigue siendo un poco anticuada y la gente recula. Pero no podemos consentir que eso sea así. Habrá que investigar antes de, sí que es cierto que hay que proteger a la mujer, habrá que hacer sistemas sociales para que esa mujer no esté cerca de su marido mientras se demuestra que eso no es agresor o es violento, pero lo que no puede ser es que la persona ya de por sí vaya a la cárcel y ahí, o sea, vaya a la comisaría y luego un juez estime. Porque, ahora queda fácil, lo que le dan la potestad es al policía de decir si tiene mucho riesgo, riesgo medio, riesgo bajo o riesgo muy alto. El policía nunca se va a pillar los dedos porque al final contra el que van es contra el policía. Directamente lo metes en comisaría y... Claro, eso implica trasladarla a la subpap, que son las de protección de la mujer, que un policía realmente siga a esa mujer, que la compruebe. O sea, que esta le explique para que luego, como tenemos el caso del hombre que ha estado 11 meses en la cárcel, una denuncia falsa, que se ha demostrado después de estar en la cárcel 11 meses, que es falsa la denuncia, muchas de las denuncias de este hombre, y ahora qué hacemos, o sea, de la mujer, y ahora qué hace este hombre. Habrá que cambiar la ley, como bien decía ella al principio, pero lo que no podemos... Pero no está a la vista un cambio de ley. No. Qué pena, ¿verdad, Virginia? Hombre, a veces es que quien cambia las leyes en realidad está en un nivel político, no quizás en un nivel más jurídico y más técnico, y más en la calle de lo que realmente está ocurriendo. La ley habitualmente va por detrás de los cambios sociales, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, y en realidad luchar en la utopía tampoco sirve de nada. La realidad es que con lo que hay es con lo que hay que trabajar. Bueno. Tenemos una llamada, Enrique, de Barcelona. Buenas tardes. Enrique. Hola. Cuéntenos. Hola, buenas tardes. Sí, dígame. Cuénteme usted. A ver, voy a ser breve. En esto de la justicia, lo que han comentado ahí, no estoy de acuerdo con ello, porque la justicia justamente está a favor de la mujer. Sí. Yo me he tirado 18 años con una pareja, esta pareja sin malvenir, pues me echó a la calle por malos tratos, cuando en ningún momento le he puesto una mano encima. ¿En qué ha llegado? Me ha quitado mi casa de Granada que compremos a medias, y yo estoy en la calle. ¿Dónde está la justicia ahí? ¿Dónde está todo lo que se está haciendo? Sí. ¿Y tenían ustedes hijos, Enrique? Sí, dígame. ¿Tenían ustedes hijos? Sí, tengo dos hijos en el común. ¿Se separaron o se divorciaron? No, no, nos separemos, estábamos juntos. Bueno, eso es otro caso. Inmediatamente suelen pasar los hijos con... suelen quedar con el hogar. Efectivamente, los menores. Claro, yo creo que ha perdido usted la casa. Los menores necesitan un lugar donde vivir. Efectivamente, no porque la haya denunciado por malos tratos, sino porque usted se separó. Independientemente de que también pueda haber una denuncia por malos tratos, el menor, el interés que predomina, que es el del menor, necesita una vivienda, un lugar donde vivir. Eso hay que protegerlo siempre. Es injusto. No, pero eso es discutible. Eso es discutible. A mí no me quitaron la casa. Cada juzgado debe valorar las circunstancias y cada caso concreto. La casa es concreto, pero a mí no me quitaron la casa. Ya se fue de la casa. O sea, se apuró un piso. Y yo como muchas veces digo, si tú realmente estás maltratada, ¿para qué están los centros de acogida de mujeres maltratadas? ¿Tienes miedo? Mira, se les ofrece cuando denuncian las casas de acogida y no las quieren. No las quieren. Quieren la casa. Voy a poner un caso más cercano de toda vez. Y en la casa. Tú estás ahora muy resentido, pero es verdad que las mujeres que son realmente maltratadas lo pasan muy mal, ¿eh? Pero son un resultado pequeño. Digo las falsas, digo las falsas. Las falsas. No digo las verdaderas. Las verdaderas tienen miedo. Esas sí tienen miedo. Y aún así, las que tienen miedo dirán muchas veces que no quieren la casa de acogida. No lo puedes juzgar por eso. Tienen miedo hasta de denunciar las maltratadas. Por supuesto. Y las mujeres maltratadas... Yo digo las falsas. Muchas falsas es por quedarse con la casa, por echar al marido, por despecho. Sí. Sí, por muchas cosas. Sí. Por la acusación de los niños. Sí, que son muchas cosas. ¿Y quién asesora a muchas mujeres? Pues mírese, yo tengo la grabación del vídeo del juicio de medidas provisionales, donde ella misma, mi ex, reconoce que fue asesorada para ponerme la denuncia por más obstrato. Que en ningún momento quería ponerme denuncia. Pero para obtener la custodia de la niña, ¿le asesoraron? Lamentablemente.